Lectura del libro del Eclesiástico Como la grasa es lo mejor del sacrificio, así David es el mejor de Israel. Jugaba con leones como con cabritos y con osos como con corderillos. Siendo un muchacho, mató a un gigante, removiendo la afrenta del pueblo. Cuando su mano hizo girar la onda y derribó el orgullo de Goliat, invocó al Dios Altísimo, quien hizo fuerte su diestra, para eliminar al hombre aguerrido y restaurar el honor de su pueblo. Por eso le cantaban las mozas alabándole por sus diez mil. Ya coronado, peleó y derrotó a sus enemigos vecinos. Derrotó a los filisteos hostiles, quebrantando su poder hasta hoy. De todas sus empresas, daba gracias alabando la gloria del Dios Altísimo. De todo corazón, amó a su Creador, entonando salmos cada día. Trajo instrumentos para servicio del altar y compuso música de acompañamiento. Celebró solemnemente fiestas y ordenó el cielo de las solemnidades. Cuando alababa el nombre santo, de madrugada resonaba el rito. El Señor perdonó su pelito, su delito, y exaltó su poder para siempre. Le confirió el poder real y le dio un trono en Jerusalén. ¡Se ha ensalzado mi Dios y Salvador! ¡Se ha ensalzado mi Dios y Salvador! ¡Perfecto es el camino de Dios! ¡Acendrada es la promesa del Señor! ¡Él es escudo para los que a Él se acogen! ¡Se ha ensalzado mi Dios y Salvador! ¡Vive el Señor! ¡Bendito sea mi roca! ¡Se ha ensalzado mi Dios y Salvador! ¡Te daré gracia entre las naciones, Señor! ¡Y tañeré en honor de tu nombre! ¡Se ha ensalzado mi Dios y Salvador! ¡Tuviste gran victoria a tu Rey! ¡Tuviste misericordia de tu ungido, de David y su linaje por siempre! ¡Se ha ensalzado mi Dios y Salvador! ¡Aleluya! 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 Ven, prometida de Cristo y recibe la corona que el Señor ha preparado para ti por todos los siglos. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían, Juan Bautista ha resucitado, y por eso los ángeles actúan en él. Otros decían, es Elías. Otros, es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía, es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Felipe, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. En muchos asuntos seguía su parecer y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras que te lo doy. Y le juró, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Entró enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desearla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Verbum Domini, las tipi Christe. Hoy en el Evangelio escuchamos el recuento del martirio de San Juan Bautista. Y durante siglos, la iglesia ha colocado importancia especial en la persona de San Juan Bautista. Juan Bautista fue el heraldo de Cristo. Fue el precursor de Cristo, quien anunció y preparó el camino del Señor. Juan Bautista fue la primera persona en sufrir martirio en nombre de Jesús. Pero su martirio fue diferente y singular. A diferencia de otros martirios cristianos, porque él entregó su vida antes de que Cristo derramara su propia sangre para nuestra salvación. En toda forma, Juan Bautista preparó el camino para Cristo, incluso prefigurando, podemos decir en cierto sentido, prefigurando la pasión y muerte de Jesús. El rey Herodes, al escuchar de la fama de Jesús, al enterarse que la fama de Jesús se había extendido, se enfureció. Cualquier cosa que fuese una amenaza a su poder y autoridad, lo enfurecía. Se le propuso que Juan Bautista había sido resucitado de entre los muertos y que ese hombre, Jesús era Juan Bautista a quien él había decapitado previamente. Y el rey Herodes era el más rico de todos los hombres en toda Judea. Tenía todas las posiciones materiales que podían querer. Pero esto es algo que le faltaba, una conciencia limpia. Paz con Dios. por lo que había hecho. Él sabía que había hecho un mal. La conciencia de Herodes lo condenaba por el asesinato de Juan Bautista. San Beda el Venerable, en una homilía del siglo noveno sobre San Juan Bautista, dijo, San Juan entregó su vida por Cristo. No le ordenaron que negara a Cristo, sino que le ordenaron que se quedara callado acerca de la verdad. Se le ordenó que, en cierto sentido, cerrar a la boca, como muchos de nosotros, como cristianos en nuestra cultura, que no se mantenga callado sobre el pecado del rey Herodes por el matrimonio con la esposa de su Felipe Herodías. La existencia de Juan Bautista era para indicar y preparar el camino para la verdad, para que fuera aceptada. Él no había de mantenerse callado acerca de la verdad. Él no había de mantener la boca cerrada. Su existencia entera, su vida entera, se convirtió en testimonio de la verdad. La vida y muerte de San Juan Bautista es un llamado al arrepentimiento y la conversión. El llamado a ese arrepentimiento y conversión que él predicó, incluso en el desierto, durante toda su vida, para preparar el camino para Cristo. La suya fue una vida de no transar sus valores. Nunca dejó de decir la verdad, incluso cuando había aquellos que estaban opuestos a él, el valor de la verdad era demasiado sagrado como para doblar o distorsionarlo. Transar la verdad significaba restarle valor a Dios. A la hora de la hora, la verdad es la verdad y no puede ser menoscabada bajo ninguna situación. Punto. El martirio y el recuento de San Juan Bautista nos recuerda y nos empuja como cristianos a no restarle valor a la verdad. No podemos doblar la verdad. No podemos torcer, no podemos doblar a Dios Todopoderoso. Pero lo que tiene que suceder es que nuestras voluntades, nuestros corazones, nuestras mentes, intelectos, sus intelectos, tienen que amoldarse a la verdad. Tienen que conformarse a Dios Todopoderoso. Compromiso es nada más que una mentira. Tranzar no es nada más que una mentira. Jesús nunca dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Para nosotros, la vida cristiana a diario significa una vida en la que no tranzamos. Desafío a alguien a que empiece una campaña para imprimir calcomanías para pegar en los automóviles que digan, no tranzamos sobre el tema del Evangelio. Ser cristiano significa nunca tranzar, ni siquiera en lo mínimo. La verdad es la verdad. Y una mentira es una mentira. No hay vuelta que darle. Puede que tratemos de hacerlo, pero al final, si tratamos de darle la vuelta al mentir, eso nos lleva a hacer una vida de tristeza, miseria, desesperanza, oscuridad, no de libertad. Únicamente la verdad nos lleva hacia la libertad, a ser capaces de tener a Dios completamente. Ser cristiano significa permitir que Cristo crezca en nosotros, permitirle, repito a Él, remitirle a Él que influya nuestras mentes, que influya nuestros pensamientos, que influya nuestras acciones. Entonces, vivimos en un mundo que sigue el Evangelio de la capitulación. Y titubeo en decir la palabra Evangelio porque Evangelio significa buenas nuevas, y cuando uno capitula, cuando uno negocia, eso no son buenas nuevas. No podemos y no hemos de negociar ni capitular el Evangelio de Jesucristo. Eso nunca.